Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy ya preparadito en el santuario de Siwakam, ¿vale? Ya estoy aquí, así que no me teletransporto. Y vamos a entrar y a hacerlo, a ver qué nos depara en este caso este maravilloso santuario. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Morsa del desierto. Vale, vamos a emitir esto. Las tres bolas. A ver, las tres bolas. Tenemos que bajar. No tenemos que bajar, pero... No se ve, no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, igual esta bola tenemos que primero cogerla. Plantarla aquí. Para... ¡Ey! Pero que me... Cago en la marsalada. Entiendo que no llego y tengo que ir... A las tres bolitas. No sé qué ha pasado ahí. La primera bolita... Usada y conseguida. Entiendo que la tengo que dejar ahí, pero... Uy, esto ya se complica, ¿eh? Podemos... Acoplarla... No se paréis, no se paréis. Vamos a... Plantarlas... Aquí. No se mueven. ¿Y esto de aquí es cogible? Esto de aquí no es cogible. Pero esto de aquí... Es rompible. No tengo... Nada de roca para... Romperlo. A ver, con esto... Si lo golpeo... Y no tengo flechas... Flechas bomba, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad. Que no me quedan bombas... Creo que las gasté con un golem. Que no sé si lo llegué a grabar o no lo llegué a grabar. Uf, me quedan dos. Y aquí tenemos. No sé por qué se me frena. Mira, cinco flor bomba. De milagro que las tengo. Bueno, no me he fijado del otro lado. Tengo un cofrecito también escondido por aquí. A ver. Vamos a ver si llego. Y conseguido. Vale. Vamos a llevarnos estas dos. Antes... Nos funcionó bien. No tiene por qué ahora funcionar más mal el llevarnos esto. Vale. Pues sí. Son necesarias llevarse todas. Eh. La cuestión es... Que esto está... Más fastidiado, ¿eh? Hay que hacer el triangulito. Necesito hacer el triangulito... Con este. Y una vez haces el triangulito... Lo encajas aquí. Por eso se llama. La cuestión es... Hacerlo... De tal manera... Que cuadre bien. Y no se caiga. Eso no nos gusta. ¿Cómo ponerlo? Así, ¿no? Así yo creo que bien. Solo que hay que encajarlo bien. Bueno. Vamos a intentarlo. Desde ahí. Y conseguidito. Oye. Bastante... Bastante bien. Bastante fácil. Las tres bolitas. Hay que usarlas. De buenas maneras. Así que. Perfecto. Omitimos esto. Y nos dan el orbecito luminoso. Y ya tenemos dos. Te concederá la fuerza. Patatín, patatán. Vale. Perfecto. Oye. Este ha sido más rápido de lo que... De lo que se cabría esperar. La verdad. No estoy descontento. Y mirad qué bonito es Gerudo. Por aquí. Estaba pendiente. De uno. A prestar a tormenta. Tengo ahí como. Fijado uno. Pero lo he ido a buscar. Va a ser. Dentro de esto. Seguro. Y no lo he encontrado. No lo he encontrado. Podría. Vamos a buscarlo. A ver. ¿Dónde está el amigo? No sé por qué se me va frenando. A ver. A ver. ¿Dónde está el amigo? Nah. No me cuadra. No me cuadras de paso. Amiguito. A ver. Pesado. Así. Y ahora aquí. Para abajo. Anda. Pensé que era un bicho de estos volador. Estaba ahí tirado, tío. Y son lo de las albías. A ver. Suena por ahí. A el monstruito este. ¿Cómo se llamaba? La. El gusano este. En algún momento nos tenemos que enfrentar a él. ¿Queréis recordar? Ahí va. Está aquí, ¿no? Un poquito adentro, ¿no? Mejor. Esto andaba en círculos, así que... Eh. Sandía gélida. Este viene, ¿no? Dirigimos Esto se va más que un hovercraft A ver, recuperate, pila Es que no tengo más baterías, claramente Venga Vamos a ver si lo encontramos Lo he matado He matado algo sin querer Esto con una lancita Mejor No, mejor no Mejor no La verdad Me voy a comer un algo Que vea por aquí Y ya está Unas setitas que tengo por aquí Muchas Venga Le ha hecho el bobo un poquito Y suficiente por ahí Vamos a subirnos a lo alto De esto Aquí Sigo sin ver nada Aquí no voy a poder subir ¿O qué? Mira, aquí hay un mini resquicio En el que puedo subir Por este lado me da la sombra Y por aquí Vale O está O en esto O está En eso, ¿no? ¿Dónde está? O en eso de ahí Vamos a jugárnosla A que está Joder, qué mal Ahí delante Veo nada No se ve nada Bichos eléctricos me vienen Fatal Ahora hace demasiado calor Antes de que me dé un jamacuco Nos ponemos a la sombra Vale Tengo que seguir Andando de frente Quiero ir con mi amigo ¿Dónde está tu amigo? Habla Oye ¿Puedo hablar con él? ¿Cuando hay enemigos no? ¿O qué? Vale Creo que estoy más perdido Que un pulpo en un garaje Aquí me da la sombra Aquí hay un Lo que cae aquí, ¿no? Me subo aquí Ya me encuentro Aquí no me encuentro Nada A ver Vamos a comer un algo Que tenga por aquí Como por ejemplo Estas setas No se ve No se ve Pero no Bueno, macho No rompemos esto, ni para atrás Un poquito Las flechas Zuma en doble oxidado Vale Nos tiramos bien lejos Arco de viajero Y me llevo esto Ese es el santuario Que ya hemos visto Antes Y es que no sé dónde Bueno, este hay delante En eso de ahí Pero es que no sé dónde está La verdad Sé que hay uno por ahí Pero es que no sé Si no dónde Y bueno Como no lo hemos encontrado Este es mi último intento ¿Qué es esto de aquí? Hay un tío aquí de estos Quieto Abrid ¿Esto qué? No me apetece No me apetece leer esto A ver No pienso dejarlo caer Hago la típica de Esto aquí Este del otro lado La tabla De madera Aquí Pero Aquí Acopladita Y con esto Si lo suelta Se cae ¿Verdad? A ver amigo Déjame hablarte A ver A ver Suéltalo sin miedo ¿Qué va a ser más complicado? ¿Eh? 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 Podemos poner Hago lo mismo Pero ¿Qué haces? No tío Creo que Este aquí Para que no se caiga Ahí Ahí bien ¿No? A ver A ver A ver ¿Me dejas hablar? A ver Si lo logramos Ah tío Está bien sujeto Le podemos poner No sé Que le podemos poner ¿Qué? Ah Verda Para ti A ver Link No hemos encontrado Al final El otro Santuario Un colo Bien ¿Te he pillado? Bueno Lo voy a ir dejando Por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero que os pronto En el siguiente vídeo ¡No os halléis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.